...institucional es innecesaria y más en estos momentos, vamos, innegable, pero esa lealtad en marzo, en abril, en mayo, en junio, también se pedía y la que lideró esa batalla de oposición también, ella se puso de abanderada frente al gobierno, fue la señora Díaz Ayuso, y la que dijo que en el momento de confinamiento, que bueno, que lo que pasaba en el barrio Salamanca iba a ser una broma para el señor Sánchez cuando se estaba ante una pandemia de estas características devastadoras, con miles de personas que estaban muriendo, unas cifras que no se podían aguantar, de verdad, y ella estaba alentando unas manifestaciones y que dimitiera el gobierno, entonces, esa lealtad es necesaria y evidente que en situaciones así no debería de darse estos tipos de discursos, claro que no, pero...